Poderoso tónico que acaba con la calvicie y hace crecer el cabello. Para realizarlo debes conseguir cáscaras de dos papas medianas y dos cucharadas de gel de aloe vera. Ambos ingredientes pueden ayudar a promover el crecimiento del cabello y mejorar su salud en general. Lava bien las papas y pela la piel. Guarda las cáscaras. Coloca las cáscaras de papa en una olla con agua y hierbalas durante unos 15 minutos o hasta que estén tiernas. Retira las cáscaras de papa del agua y déjalas enfriar. En un tazón, machaca las cáscaras de papa hasta obtener una pasta suave. Aprovecha para escribirme tu país de donde nos ves para mandarte un amoroso saludo. Agrega el gel de aloe vera a la pasta de cáscaras de papa y mezcla bien hasta obtener una consistencia uniforme. Aplica la mascarilla en el cuero cabelludo y a lo largo del cabello, asegurándote de cubrir todas las áreas. Masajea suavemente el cuero cabelludo durante unos minutos para mejorar la circulación sanguínea. Deja que la mascarilla actúe durante al menos 30 minutos. El saludo especial del día de hoy es para Marle Méndez de Guadalajara. Gracias por ver nuestro video. Saludos amorosos. Lava el cabello con champú suave y acláralo con agua tibia. Repite el proceso de aplicación de la mascarilla una vez por semana durante un periodo de tiempo prolongado para obtener mejores resultados. Recuerda que además de utilizar mascarillas capilares, es importante llevar un estilo de vida saludable, mantener una dieta equilibrada y evitar el estrés excesivo para mantener un cabello saludable. Comparto esta receta, déjame en los comentarios la palabra mascarilla. No olvides que tenemos consejo de salud, belleza, trucos y más. Dios te bendiga.